Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. A la marea, a la marea, alamare, 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 alamare. Alabaré, 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 alabaré a mi señor Cuando abrió el duelo de los heridos, y todos alababan al señor ¿Cómo lo alababan? Los alababan, otros alababan, y todos alababan al señor Alabaré, 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 ¡Gracias! 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 Y si alguien te pregunta cómo estás ¿Cómo estás? ¡Como estás! Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás Pentecido, pentecido, pentecido porque Cristo vive en mí Pentecido, pentecido, pentecido porque Cristo vive en mí Pentecido, pentecido porque Cristo vive en mí